Buen día gente, estamos descargando Sucrodex Ahí está el camión, vamos a ir a descargar al galpón Ya empezamos la balanza Y después volvemos a destarar Esto usamos para alimentar nuestras abejas Sucrodex O... Jarabe de maíz Jarabe de maíz Así que bueno Queremos agradecerles porque cada vez somos más suscriptores Sí, cada vez somos más Así que vamos para adelante Vamos que cada vez vamos más Somos más Así que bueno, le queríamos agradecer eso Mandarle saludos y bueno Y que vamos a subir cada vez más videos Y cada vez vamos a subir más videos Esto recién empieza Bueno Ahí no estamos yendo para el valle Sí, acá llevamos la heladera, el grupo del otrogeno Para casilla, la bomba para alimentar Alimento Y bueno, acá preparamos Tenemos toda la casilla La casa que va a hacer por 3 meses Nuestra casa Ah, ya cerró con llave Ah, está cerrada con llave Bueno, después vamos a mostrar entonces Y allá llevamos el camión Y acá tenemos el camión ya listo Y acá tenemos el camión con el alimento Y tenemos que cargar con menos en el chasis ¿Qué llevamos acá? Acá llevamos dos pales Justo tenemos que cambiar dos pales Cámara para sacar cría Para hacer los núcleos Techos Tenemos que cambiar como 250 techos 300 Y llevamos alimento a los tambores Bueno Y tenemos que cargar con menos en el chasis Ya vamos a cargar Bueno Bueno, y arrancamos la tempo ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acá estamos instalados. Ahí estamos pasando el alimento. Que están tambores para mañana darlo con la bomba y la manguera. Acá estamos instalados. Acá ya estamos instalados. Así que estamos haciendo plomería también. Así que bueno, ploves completo el tema acá. Así que bueno, la idea era mostrar un poco donde estábamos. Allá está el camión. Allá abajo. Un poco. Así que bueno, un día estuvo lindo hoy, pero hizo 11 grados de máxima nomás. Mañana 80 kilómetros. Mañana no 80 kilómetros de viento. 85. 85. Mañana 85 kilómetros de viento. Vos. 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 50 kilómetros. Hielo de adentro. Todo hielo. Terrible helada que se le d Bueno, voy a right tomar los mates. Las colmenas. Hay un viento impresionante. 80 kilómetros de viento pero justo acá estamos reparitos de verdad estamos como queremos vamos echando como le falte un poco de humo listo y después las vamos marcando con una piedra marcamos las que son para hacer un núcleo ya las vamos marcando desde ahora la que esté para nuclear acá está el equipo que usamos para jarabear una bomba de miel con un grupo eletrógeno ahí cortó y bueno, ese es el trabajito que estamos haciendo ahora lo que está en flor ahora acá es esto que está acá esto se llama molle lo ven ahí ahí tiene las pelotitas blancas pero todavía no, este no tiene florcita este unos días más y ya está floreciendo pero bueno, hoy la verdad que la abeja nada poco y nada porque acá es impresionante el viento hoy 85 kilómetros hay alerta por los vientos fuertes así que bueno pero justo estamos en reparo de toda esta cortina acá entonces se puede trabajar tranquilo justo dejamos telote para este día como va ahí como va ahí como va ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está chupando agua del río Esto es oro acá Miren qué lindo Oro es esto en el campo acá Así que bueno, ahí terminamos de alimentar Otra jornada Acá en verano se va a comer En verano no, en primavera En verano ya no estamos más Se va a comer algún baño seguro De relajación Y bueno Le queríamos mostrar un poquito acá Cómo era La orilla del río Acá tenemos la heladera A ver si les gusta Miren qué lugar Para la abeja un paraíso Y para nosotros también Así que bueno Después mostraremos un video Todo ofrecido acá Acá hay saucemimbre Olivillo Un árbol que se llama Mancrura Uno que se llama Crataegus Un poco de todo ahí Bueno